La empresa adjudicataria Eteco Obras SLU, contratada por los propietarios, ha comenzado el derribo de las viviendas abandonadas de la azucarera de Santa Elvira. Ante las reiteradas quejas vecinales derivadas de los continuos conflictos generados por los transeúntes que utilizaban estos ruinesos edificios para dormir o como lugar de estancia provisional, generando continuos altercados, peleas, robos y ruidos, se procedía a realizar una inspección técnica por parte del Ayuntamiento de León y un informe de la Policía Local en mayo de 2014. Ambos confirmaron la situación de ruina de los edificios y las condiciones insalubres de la zona. Ante la urgencia de subsanar las deficiencias o proceder al derribo de las viviendas, los propietarios optaron por la demolición.